Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Y sí, como vos bien lo describías, ¿no? Es otro programa, otro plan desmantelado, y en una temática que es por demás de compleja, y que las políticas de género, las políticas de defensa de los derechos de las niñas, los niños, las adolescentes, muchas veces se hace dificultoso ver resultados prontos, ¿no? Cuando uno intenta observar cuáles son los resultados de la política pública en la Argentina orientada a esto, ¿no? Al fortalecimiento de derechos o a la adquisición de nuevos derechos, siempre cuesta encontrar tan rápidamente resultados positivos, y esta es una de las circunstancias que justamente como vos lo describías, tiene este plan que en muy poco tiempo, en poco tiempo lo menciono, por lo que uno está acostumbrado o como se instalan y se implementan las políticas públicas, en este caso particular, teniendo, hasta te diría, como también lo mencionaste vos, ejemplo, en Latinoamérica, de sus resultados en esta nueva, creo yo, un nuevo ataque, ¿no?, de este gobierno nacional, no es el primero, pero en este caso, además, estamos hablando de una población que por la edad que se considera no está preparada, las niñas para ser madres, además estamos hablando de embarazos no intencionales, su nombre lo indica, pero está bueno reforzarlo, muchos embarazos son frutos de violaciones y se dan en una diversidad de territorios en la Argentina con regiones con mucho más problemas en relación a esta situación, por lo tanto, por un lado repudiamos y exigimos, no solamente nosotras como organización, sino quienes han integrado estos programas, este plan en particular, que a principios de año ya han visto la no renovación de sus contratos, la falta de recursos e insumos y una definición del Estado Nacional de este gobierno de darle a las provincias la responsabilidad de su implementación, es decir, de la inversión de recursos, cuando sabemos que las provincias justamente son quienes hoy están también sufriendo las consecuencias del achicamiento del Estado, de la falta del envío, de lo que les corresponde como coparticipación, etcétera. Estamos ante una situación de mucha gravedad. Gabriela, para aquellas personas que tal vez no lo conocían o no saben, bueno, contemos un poquito lo que es este programa. ¿Trabajaba con articulaciones y asesorías justamente para esta población adolescente que mencionamos? Sí, exactamente. Seguramente en las familias quienes están viendo este programa conocerán o vivirán en la casa alguna adolescente y sabemos cuáles son las dinámicas de su acercamiento al hospital, al hospital público o a la sala de atención primaria. A veces se hace dificultoso, simplemente no se acercan porque no tienen situaciones de enfermedad que consultar y donde ha sido muy dificultoso para el Estado acercarse con políticas sensibles que puedan apropiarse rápidamente por parte de las adolescentes. Y esa fue la particularidad de este plan, ¿no? Asesorías que se montaban en escuelas secundarias y en otros espacios donde transitaban sus experiencias las adolescentes. Y el valioso recurso humano, que es uno de los principales ataques a donde fue deliberada esta decisión del gobierno. personal, asesor, que con una capacitación específica pudieron estar acompañando las dudas o estos nexos de los adolescentes con los centros de salud y además articulando con diversas políticas públicas que están instaladas en los territorios para facilitar el acceso a la información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, los métodos anticonceptivos más adecuados para ellas, qué hacer en situaciones de emergencia, cómo acceder a un derecho como el aborto legal, seguro y gratuito o incluso muchas de ellas amparadas ya desde hace más de 100 años en los abortos legales por causales de violación, como decía hace un momento, ¿no? Por lo tanto, el recurso humano no era simplemente una persona técnica que podía dar una capacitación, sino que se convertía en una figura clave para el acceso de las niñas y de las adolescentes a toda esta dimensión de las políticas públicas y prevenir con esto embarazos no deseados. El ataque hacia las mujeres y los distintos derechos que fuimos adquiriendo en los últimos años están siendo cotidianos, constantes. Hace algunos días trascendía que luego del encuentro que tuvo el presidente Javier Milley con este empresario norteamericano, Elon Musk, trascendía que una de las cuestiones que se había hablado en ese encuentro, lo que le había planteado este empresario es que había que fomentar la tasa de natalidad en el mundo, ¿no? Ya venimos viendo todas las políticas que viene implementando el gobierno nacional y hay un claro posicionamiento ideológico, ¿no? De este sector conservador, de derecha. Absolutamente, tienen que ver, todas las medidas que se fueron abordando desde el Estado Nacional, tienen que ver con esa mirada, ¿no? Tienen que ver con la consideración sobre cuál es el rol que debemos ocupar las mujeres y es claramente de volver a esta obligación de la maternidad, de un rol al interior de nuestros hogares. También hubo otra medida hace muy pocos días que también criticamos, para darte un ejemplo, ¿no?, de otro tipo de políticas, donde ya no era, no se fomentaba la participación paritaria en los espacios, por ejemplo, en el sector empresarial, es decir, fomentar las políticas para el acceso de las mujeres a espacios de decisión y en particular a aquellos que son tan difíciles como los directorios empresariales, también tiene que ver con limitar el acceso de una participación más protagónica de las mujeres. Y así podemos numerar una cantidad de aspectos, figuras, por ejemplo, que aparecían en la ley ómnibus, pero que están marcados también en el decreto de necesidad y urgencia, como que la ley Micaela solo fuera una temática que adoptaran aquellos profesionales o personas que están estrictamente relacionadas con el abordaje de la violencia de género, la misma creación de esta Secretaría para la Atención, ya no de la violencia hacia las mujeres y las diversidades, es decir, a la violencia de género, sino estrictamente a mujeres, es decir, borrar la existencia de las identidades de género. Bueno, estamos con una cantidad de ataques, hicimos un relevamiento hace poco tiempo para el 8 de marzo y tienen que ver con esta mirada, con este plafón ideológico que tiene este gobierno y que lo va manifestando de diferentes maneras, ¿no? Bueno, y en este contexto seguramente las redes van a ser un sostén fundamental, ¿no? Para muchas, para muches. Totalmente, las redes de acompañamiento que perfectamente siempre están como pendientes y estamos ancladas en los territorios para nuevamente generar estas vinculaciones y estos lazos que a veces son distantes con el Estado, pero también acciones contundentes de reclamo en el plano más político, ¿no? El 8 de marzo, en todas las plazas de la Argentina, creo que lo más simbólico por la importancia política fue en la plaza Congreso, ahí en Buenos Aires, donde se puso en evidencia que estos ataques que va llevando adelante el gobierno van a ser resistidos en articulación del movimiento de mujeres y diversidades sexuales y que, bueno, estamos dispuestas, así como hemos luchado durante todos estos años, yo diría que es el sector que hemos estado más dinámicos en la búsqueda de una sociedad más democrática, no estamos dispuestas a seguir perdiendo derechos y que estamos siempre en lucha y atentas a reclamar y exigir, como te decía, una sociedad igualitaria, más democrática, que permita que sus ciudadanos y ciudadanas no vivamos situaciones tan violentas por nuestra condición de género. Así que estamos en pie de lucha, en articulaciones y siempre a la par de quien pueda estar también necesitando de nuestro asesoramiento y de nuestro acompañamiento. Bueno, Gabriela, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y obviamente estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias por darle lugar a estas temáticas tan importantes. Un abrazo enorme. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, charlábamos con Gabriela Sosa, directora de la Mesa Nacional de Momala de Mujeres de la Matria Latinoamericana, en un contexto hostil para las adolescencias, en este caso, con el desmantelamiento de este programa que trataba de, bueno, de acompañar a aquellas jóvenes que estaban con asesoramiento justamente para prevenir el embarazo adolescente no intencional. Un nuevo ataque justamente como veníamos diciendo y en un programa que estaba dando resultados que funcionaban porque muchas veces los argumentos que están siendo para desmantelar, para cerrar espacios, tienen que ver con esto, ¿no? Con que no funcionaban, con que no servían. en la mayoría, obviamente, o si no, decir, en todos estos son falaces y particularmente en este programa lo es. Así que, bueno, seguiremos allí atentos y atentas y como decía Gabriela, bueno, a las acciones que se están llevando adelante. Vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.